Bueno, yo muy agradecida de mi look de Salón Blue y estoy más que feliz de recibir, de que recibamos aquí Samir y yo en Famosos Insight, a un querido amigo a quien hemos visto crecer como productor, desde camarógrafo hasta un productor afamado y solicitado no solo en República Dominicana, sino allende los mares. Alberto Sayas, hola Alberto, bienvenido a Famosos Insight. Un placer estar con dos amigos. Gracias por acompañarnos. Alberto, decí antes de la pausa que formaste parte de alguna manera de esa gran producción que implica a tanta gente de Premios Juventud el pasado jueves. ¿Qué tal es esa experiencia? Mira, es una experiencia que venimos recibiendo invitación desde el año 2013. Ya en el 2012 nos atrevimos en nuestro afán de tener más conocimiento y empaparnos más en ese tipo de producciones. Se nos abrió las puertas en Univision gracias a buenos amigos que tenemos allá. Y ya en el 2014, perdón, 2013, recibimos ya lo que es la invitación formal de parte de ellos como la producción. Tanto así que pudimos llevar personal nuestro, porque para esa fecha estábamos en lo que era Inmerso Full, en lo que es ya la producción de Tweet Awards RD. Y pudimos llevar técnicos nuestros, amigos nuestros, para que vean cómo se hacen esos premios, pero no viéndolos desde un asiento, sino pasándonos todos unos 10, 12 días dentro de lo que es ya la producción. Este año recibí nuevamente la invitación y estuvimos ahí presentes y siempre es una buena experiencia. ¿En qué consiste el apoyo que has venido dando y cómo te ha hecho ir creciendo dentro de lo que es tu trabajo? Bueno, ir creciendo, o sea, indudablemente con toda la tecnología, con todo el despliegue técnico que se puede uno ver y saborear en esos escenarios. Es indudable el aprendizaje. Este año estuvimos directamente dándole el apoyo a lo que es ya la dirección para televisión con un afamado director técnico que se llama Johnny Vasallos. O sea, y poder estar, palpar todo durante más de una semana ya es indudablemente un gran aprendizaje que nos pasamos reservándonos y eso para poder en algún momento poder utilizarlo a nuestro favor. Estás muy ocupado en estos días de Hechos Hayas. Tu próximo proyecto en términos de montajes y espectáculos será una propuesta de Miriam Cruz que sigue celebrando su aniversario en la escena artística y esta vez lo va a hacer en la capital, en el asfiteatro Nurín Sanjay. ¿Cuál va a ser la diferencia de ese montaje aquí a los que hemos visto en el Gran Teatro del Cibao y también en Estados Unidos? Sí, se hizo primero en Nueva York, luego acá en Santiago y ahora se va a hacer ya en el Nurín Sanjay como lo acaba de decir. El montaje va a ser muy similar a nivel escénico y como puesta también en escena, va a ser muy similar al montaje de Santiago que veo que lo estamos viendo acá. O sea, simplemente cambian algunos invitados porque hemos querido que esta celebración sea más que una celebración de Miriam Cruz como tal. Es una celebración del merengue y todo el que de una u otra forma ha tenido que ver en su carrera. Ahí estamos viendo imágenes de hecho de una de esas presentaciones de este 30 aniversario y eso fue el Gran Teatro del Cibao. Sí, así es. Sanjay, yo creo que para nadie es un secreto que para una de las cosas importantes que tú te estás preparando es para ser el productor artístico de los Premios Soberanos. ¿Ya te vas a presentar este año? ¿Estás listo? ¿Cuál es tu propuesta? Sí, o sea, hemos estado preparándonos todo el tiempo. La última vez que se licitó fuimos invitados. Nos salimos electos ese año, el año anterior también, quedamos entre los dos elegidos. Pero sí, o sea, es nuestra misión como persona primero y como profesional es vivir preparándonos para... Y siempre digo que estoy en el círculo de espera, esperando mi turno y trato de siempre hacer buenos swings para poder votarla por 411 cuando me toque. Ojalá que te toque pronto. Dos cosas que nos tenemos que ir. Vas a estar en Corpus Hot y además recientemente te hicieron un reconocimiento en Estados Unidos. Así es, estaré produciendo lo que es Corpus Hot 2015 luego de, qué sé yo, unos 4 o 5 años de no hacerlo. Fuimos creadores de ese concepto. Y en la ciudad de Providence recibí un reconocimiento. Fui sorprendido mientras estaba filmando un video con una actriz dominicana local y fueron de parte de la alcaldía. Me sentí muy orgulloso porque no me lo esperaba. Y estar reconocido en una ciudad como esta, donde la comunidad dominicana es muy prolífera, se siente bien. Es una gran cosa sin dudas. Y más orgullosos nos sentimos de ti, Sayas, y esperamos que sigas teniendo las oportunidades que quieres y que te sigas preparando para ello. Y que nos hagas partícipe de ellas siempre. Así es. Gracias, Sayas. Gracias a ustedes. Y a ustedes nos encontramos mañana a las 3.30 por aquí, por NCDN, en otra entrega de Famosos Insights. Así es. Feliz tarde.